Todo lo que sucedió este año, en esta temporada, en lo deportivo, ¿no, Francisco? No, sí, la verdad, muy orgulloso, la verdad. No me esperaba, ¿no? El premio, muy sorprendido, me lo tomé acá cuando, bueno, mi viejo me mandaba la foto y las felicitaciones, pero bueno, sí, es un orgullo, la verdad, creo que es un logro, es muy importante para las varillas y, bueno, también para mí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo todo esto que sucedió en esta temporada, una persona muy joven, que comenzaste hace poco tiempo en esto del automovilismo y que, sin duda, si vos, en el momento que comenzabas, te ponías a pensar que a dos años, creo, de comenzar a correr, estabas viviendo algo muy importante en esto, capaz que no lo pensaste, ¿no? No, la verdad que fue un año muy, muy bueno, bueno, desde el principio y, como siempre digo, haber ganado la primera fecha de Ange IV, creo que fue como un clic que tuve y, bueno, tuve que aprovechar una buena fecha, ¿no? Que tuve, porque eso fue también una buena fecha, que es lo que pienso yo, que a veces hay buena fecha, a veces no, pero bueno, tuvimos un año muy, muy positivo y muy, muy bueno. Qué lindo, ¿no, Franco? Bueno, Francisco, quería felicitarte, ya te estuve escribiendo esta semana, me parece, la verdad que algo muy merecido y decíamos recién con Gustavo, me parece que esta entrega del deporte, de los premios del deporte varillense, ¿no? Refleja un poco lo maravilloso que fue este año en lo que es el automovilismo para nuestra ciudad. Sí, la verdad que sí, la varilla la verdad que es muy fiarrera y sí, que hay mucho para decir, ¿no? Pero sí, fue un año muy, muy positivo, que espero que se repita el año que viene y sí, la verdad, seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo, creo que vamos en un muy buen cambio, ¿no? Más allá de que hay veces que no se den los resultados, el año que viene va a ser un año muy complicado, pero bueno, vamos a tener que salir adelante a pelear con todo, ¿no? Ya que hablas del año que viene, ya tenés más o menos previsto, a pesar de que estamos a momentos, estás llegando seguramente en unos días, no sé, desde tu viaje de estudio y después descansarás unos días también con tu familia y ya estás pensando en cómo comenzar a probar y a ponerte en movimiento en esta clase 2 que es muy competitiva en cuanto al coroapista, Francisco, ¿no? Sí, inmediato creo que apenas llegué, bueno, sí, del viaje voy a tener que programar pruebas, se habló de que íbamos a hacer pruebas, bueno, el lunes de enero o febrero, pero hay que ver, tengo que ver el tiempo que tengo, ¿no? Tengo que empezar la facultad, así que voy a tener que planear bien los horarios, pero sí, es una categoría muy competitiva con muchos pilotos a nivel nacional, ¿no? De renombre, muy, muy competitiva en lo que es la clase 2 del coroapista, pero sí, vamos a buscar, son resultados, hay que buscar resultados, hay que ganar carreras, hay que salir adelante, ¿no? Bueno, Fran, ¿dónde te agarramos en este momento? ¿Dónde estás haciendo esta nota? No, no, estoy acá en el hotel, recién llegué a una excursión, pero no, estoy acá en el hotel ahora, tranquilito. Bueno, los chicos y las chicas también seguramente te tienen ahí como con una fama adicional, ¿no, Francisco? Sí, no, no, te cuento, te cuento que anoche a mí me había enterado yo todavía y me llaman a una de las habitaciones de los chicos, de los compañeros míos y me empezaron a aplaudir, ahí no entendía nada y después, bueno, fue cuando me enteré, la verdad, muy emocionante. Qué lindo, ¿no? Bueno, un año bárbaro, el 2018 para vos, tu equipo, tu familia, para todos, y un año 2019 que se viene con todo, porque no solo el automovilismo, sino que también me comentás que vas a estar en la facu y eso es muy importante. ¿Qué carrera vas a estar encarando, Francisco? Voy a estar haciendo administración de empresa en el que era siglo XXI en Córdoba, una carrera que, bueno, espero que me sirva, ¿no?, para seguir lo que está haciendo mi viejo, que es algo que trabajó mucho todos sus años, así que espero poder seguir de la misma manera que él. Va a ser complicado, pero vamos a tratar, ¿no? Así es. Qué lindo, ¿no, Francisco? Un proyecto bárbaro. Ojalá que se puedan cumplir todas tus ideas, tus proyectos para un año 2019. Te deseamos feliz Navidad para vos y para todos tus amigos ahí, no sé cuándo están regresando del viaje. Y, bueno, que tengan un año 2019 muy bueno en cuanto a la salud, al trabajo, a esto del deporte y todo lo demás. Y, la verdad, felicitaciones una vez más por tu predisposición también para poder charlar con los medios y felicitarle a vos y al nombre tuyo, a tu padre, a tu familia y a toda la gente que estuvo apoyando este proyecto tuyo, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario. Bueno, tengo este ratito libre, la verdad que estuvieron escribiendo, no pude contestar. Pero, bueno, esperemos que sea un lindo año. Desearle una feliz fiesta a toda la audiencia, a todos ustedes. Voy a estar regresando el día martes, el día 25, así que la voy a pasar acá, a Navidad. Así que, bueno, desearle lo mejor y, bueno, un saludo a toda la audiencia y a todas las varillas. Bueno, Fran, yo sumando un poco los saludos de Gustavo y, bueno, desearte que, bueno, que pases bien la noche. Me imagino que ya preparándote para el CN para una salida, así que, bueno, a disfrutar. Sí, olvídate. Che, muchísimas gracias, Franquito.